¿Qué tal? Soy Freddy Arauz, estudiante de danza moderna de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá y hoy te enseñaré tres trucos de danza contemporánea que podrás añadir a todas sus rutinas. Acompáñame. Primero vamos a necesitar un mat o una colchoneta que te proteja de la rigidez del piso. Primer paso, el Floor Lip. Te colocas de espalda sentado en el piso, brazo izquierdo toca el piso y te impulsas. Colocas el peso en la mano que está en el piso y giras hacia el frente. Verás como todo el peso está en el eje del brazo y podrás moverte sin problemas. Paso número 2. El Fish Flop. Sentado con los pies hacia el frente, haces un ligero impulso de adelante hacia atrás. La espalda va al piso. Apoya los brazos al lado de las orejas y realizas un impulso hacia arriba. Los pies viajan por encima de la cabeza y caes sobre el pecho. Paso número 3. El Forward Roll. De cuclillas en dirección al piso, coloca los brazos en el suelo de forma separada. Impulsa y cae con los hombros para hacer un roll con la espalda e inmediatamente te levantas apoyando el pie en flexión y hacia arriba. Y ahora una combinación de los tres movimientos. Dos cosas que debes tener en cuenta antes y después de realizar tus ejercicios. Calentarte y mantenerte hidratado. Soy Freddy Arauz y este video se realiza para la clase de técnica de rotación de la profesora Julia Olivella.